Una más para mi colección Zaira ¿Qué haces aquí, Manuel? Yesenia, ya me di ¿Qué andas diciendo que yo puedo ser el padre de tu escuincle? Deja de decir mentiras Tú sabes que no es ninguna mentira Esa noche no usamos protección Y las fechas coinciden Así que voy a hacer la prueba de ADN Más te vale que haré las cosas en el laboratorio Para que el resultado sea negativo Ese pequeño bastardo No vendrá a arreglar mi boca a tu hermana Mi hijo no es ningún bastardo Pero ya no seguiré mintiendo Yo también tengo mucho que perder A mi esposo A mis papás Y a mi hermana Pero haré lo correcto Apenas puedo creer Lo que está pasando en mi familia Y el gran dolor Que hay entre mis hijas Son los resultados De la prueba de ADN ¿Qué dice? Hay un 99% De compatibilidad Manuel es el papá de Santiago Perdóname mi amor Por favor perdóname Deseaba de todo corazón Que Sati fuera tu hijo Lo cuidas Y lo amas Con tanta entrega Que me duele pensar Que no es tu hijo Perdóname Por favor Por favor Perdóname No No puedo perdóname No puedo No puedo No puedo No sé qué hacer, Manuel. Me siento muy confundida, muy engañada. No quiero verte, Zaira. Quiero verte. Jessy, no puedo irme sin decirte lo que siento. Yo también pedí todo. El amor verdadero de Daniel a ti, mi hermana. Aquí nos amuelamos todos. Esas son las consecuencias de las mentiras. Y sé que haberte ocultado lo que pasó entre Manuel y yo fue un gran error. Pero hay algo que sí necesito aclararte. Te juro, por la vida de mi hijo, que yo no le di consentimiento para que me tomara esa foto desnuda. No te creo. No tiene caso insistir. Me voy para no molestarte más. Pero no olvides que te amo. Y que siempre serás así. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Una más para mi colección. Así que no solamente fue Zaira una canita al aire, sino que además tienes colección de mujeres y además les tomas fotos desnuda sin su consentimiento. Eres un monstruo. Me das asco. Todo este tiempo me estuviste engañando. Las cosas no son como tú piensas, ¿sí? Escúchame. Escúchame tú a mí. No me casaré contigo. Y esta es la última vez que nos vemos. Ah. Y para que lo sepas, sí eres el padre de Santiago. Pero tú no mereces el regalo de una familia. ¿Qué haces? Mi maleta. Quería irme antes de que llegaras. No quiero incomodarte más. No quiero incomodarme. ¿Sabes? Estuve pensando toda la tarde lo que hemos pasado. Y yo te descuidé. Y por eso buscaste una aventura. Pero yo te amo. Lo que hiciste fue un error, sí. Pero ese error no pesa más que las veces que me has dicho que me amas. Y Santi. Claro que es mi hijo. Porque yo elijo que sea mi hijo. Porque lo amé desde el primer momento que supe que venía en camino. Porque padre es el que cría. Y yo quiero estar por siempre con ustedes. Esto no va a ser nada fácil. Pero podemos buscar ayuda y recuperar nuestra familia. ¿Qué dices? Que te amo. Que siempre te he amado y siempre serás así. Quiero que sepan que cancelé mi boda con Manuel. No pienso casarme con un hombre que está lleno de mentiras. Y nosotros te vamos a apoyar, hija. Lo importante es que tú estés bien. Gracias, papá. Pero debo recuperar el amor y cariño de mi hermana. Te extraño, Zaira. Y yo a ti, hermana. Me hace falta tu cariño para estar completamente feliz. Yo siempre te apoyaré. Empezando por denunciar a Manuel. El infeliz le tomó una foto desnuda a Zaira sin que ella se diera cuenta y la guardaba en su galería. Un maldito infeliz. Es un desgraciado. Pero mis hijas no están solas. Saldremos adelante y superaremos todo lo que pasó. Así será. Te amo, Zaira. Y yo a ti, hermanita. Mi familia. Las amo, hijas. Las amo. A ti. Te amo. Cuando una pareja decide dar el paso hacia el matrimonio, ambos deben de estar completamente plenos de que han escogido a una persona que respeta su lealtad, su amor y fidelidad. No se vale engañar a la persona que pone empeño en hacernos felices. Seamos sinceros con nuestros sentimientos y no lastimemos a quienes nos aman, pues nunca está justificada una canita al aire. Que Dios es 18,000 Amén. Gracias por ver el video.